Música Canta conmigo Sé que lo haces muy bien Pasando el otro día a la mañana Me encontré un amigo de la niñez Mamá con nostalgia de la infancia Que dura se ha vuelto la vida después Música Se van meses y años para no volver ¿Quién te ha visto a mí? ¿Quién te cree? La niña y lo vieja Tan dejado el paraíso a ti Vivirá este bebé ¿Quién te cree? ¿Quién te cree? ¿Quién te cree? ¿Quién te cree? Pa, 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 pa ¿Qué es lo que tiene el aire en la mañana? ¿Qué limpia los temores de mi corazón? ¿Dudas que anoche eran tinieblas? Son simples tonterías a la luz del sol ¿Quién te cree? ¿Quién te ha visto a mí? ¿Quién te cree? A mí me ha ido bien Tan dejado el paraíso a ti Vivirá este bebé Tan dejado el paraíso a ti ¿Quién te ha visto a mí? ¿Quién te cree? ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien Tan dejado el paraíso a ti ¿Quién te ha visto a mí? ¿Quién te cree? Tan dejado el paraíso a ti ¿Quién te ha visto a mí? ¿Quién te cree? ¿Quién te cree? ¿Quién te ha visto a mí? ¿Quién te cree? Gracias.